Estamos buscando las alternativas y justamente hemos tenido varias reuniones para dejar encaminado este tema. Es fundamental, sobre todo en las zonas críticas, generar este tipo de porteles. Tenemos el estudio técnico, el mantenimiento de los UPCs, están los presupuestos ya en cada una de las zonas. Ustedes pueden verlo a través del portal, está ya publicado, así que hay que buscar justamente con los alcaldes. Estamos buscando las soluciones, pero sobre todo, yo lo único que les pido es tengamos un poquito de paciencia. Estamos buscando las opciones presupuestarias. Usted sabe que el país tiene que enfrentar varios temas, por lo tanto, los presupuestos es lo que estamos tratando de solucionar. Pero el proyecto técnico, operativo, ustedes mismos lo han visto, está absolutamente dispuesto. No olvidemos que en este momento hay un plan de 110 millones que se están contrayendo UPCs y UPCs. Los cuarteles intermedios eran para las zonas críticas que nació en noviembre después de los atentados. Por lo tanto, no estaba presupuestado. Entonces, eso es lo que estamos... ¿Y los 150 millones no estaban totalmente destinados a un propósito de Puerto Rico? El presidente, obviamente, ha tenido siempre la predisposición de apoyar a la policía. Por eso estamos buscando las opciones. Les pido muchas gracias.